hola que tal a todos el día de hoy vamos a preparar una instalación de java 21 utilizando graal vm y también visual studio code para los que no están muy dentro del ecosistema de java graal vm es una propuesta alternativa de oracle para proporcionar una máquina virtual polígota es decir que soporta varios lenguajes de programación actualmente se distribuye en dos versiones la primera es graal vm enterprise edition que es la que ustedes obtienen al descargar directamente desde el sitio de graal vm y existe también una segunda versión que es graal vm community edition si esto les interesa para usos comerciales probablemente tendrían que ver más detalles al respecto pero en una versión corta graal vm entre presidición es de uso gratuito especialmente para usos para desarrollador y está bajo su propia licencia de uso gratuito entonces pueden revisar más al respecto en el sitio y también necesitamos descargar el clásico gestor de proyectos en java que sería en este caso apache mayven una vez tengamos las dos herramientas que son las que nos sirven para preparar el entorno de desarrollo en esta oportunidad vamos a prepararlo utilizando visual studio code como ide recientemente el equipo de oracle lanzó un nuevo complemento para visual studio code que está basado en el servidor de análisis de código de netbeams entonces toda la lógica de completado de código y generación de código que se utiliza en netbeams oracle la trajo para utilizarse directamente desde visual studio code entonces es una alternativa interesante que la vamos a ver en funcionamiento acá entonces yo abro una terminal estoy utilizando windows por si no se habían dado cuenta y comprobamos que no hay ninguna versión de java instalada y tampoco tenemos una versión de maven instalada por lo que estos pasos son genéricos para sistemas que aún no tengan java instalado entonces los dos chips que descargamos de en este caso de graal bien y de maven los vamos a mover a un directorio este directorio puede variar yo generalmente lo creo directamente en c y le denomino dev tools pero siempre y cuando lo coloquen en una ruta corta porque a veces da problemas que la ruta sea larga debería funcionarles sin ningún inconveniente la instalación de graal bien no es diferente de una máquina virtual de java común y corriente tenemos que localizar el directorio bing y colocar las rutas del directorio bing en las variables path de nuestro sistema operativo en este caso es windows los pasos son bastante similares en windows 11 entonces no debería darles ningún problema buscamos la sección de variables de entorno buscamos la variable reservada path para mi usuario y acá agregamos la ruta del directorio bing de graal bien asimismo y para que me iban esté disponible en el sistema localizamos el directorio de maven y nuevamente el directorio bing lo colocamos dentro de la variable path si se agrega a nivel de usuario no hay ningún problema basta con que abramos una nueva terminal si se agrega en el cuadro de abajo a nivel de sistema hay que reiniciar el sistema operativo abrimos entonces una nueva terminal y comprobamos que estamos utilizando java 21 con la distribución de graal bien y además de esto tenemos entonces una instalación de maven que nos debería servir para cualquier idea no solamente con billes code una vez tenemos listo el entorno entonces pasamos a la parte novedosa e interesante que es como preparamos billes code para tener soporte para el entorno de java acá por ejemplo es una instalación limpia no tenemos absolutamente nada en billes code entonces debemos de localizar el plugin el plugin ya se encuentra disponible dentro de marketplace pero la forma más rápida de encontrarlo es directamente en de punto java que es un sitio de oracle y se menciona pues la existencia de este nuevo plugin y sobre todo hay un enlace directo a su instalación la instalación sinceramente no es diferente de otro plugin siempre y cuando su sistema esté bien se les va a mostrar el instalador y acá tras bambalinas ya un poco de tiempo que el vídeo está cortado está listo y disponible toda la el servidor de análisis de código de netbeats para nuestros proyectos ahora bien debemos de hacer un detalle adicional para que reconozca nuestra instalación de java de hecho en la primera línea de la documentación como se observa en la pantalla nosotros debemos de abrir las preferencias del usuario con control shift siempre lanzamos ese menú contextual y yo debo de agregar acá la ruta hacia allá abajo que en este caso sería el directorio de graal bm entonces se notaron ahí que tuve algunos problemas con el teclado no por el idioma pero directamente en el detalle de la instalación se menciona que graal bm pero aunque el plugin de java de oracle es compatible con estas cuatro configuraciones dos configuraciones en vscode y también podríamos hacerlo con variables de entorno yo aquí les muestro cómo hacerlo con vscode nuevamente tenemos que ubicar la ruta de instalación de graal bm noten que en esta ocasión no tomó en cuenta bien y guardamos la ruta acá me va a pedir que haga escaping a las diagonales porque estamos en un entorno windows y esto suele dar problema entonces eso quiera hacer el escaping y en teoría ya tenemos configurado vídeos visual studio coach algo que noté durante la elaboración del vídeo es que al invocar las herramientas de este plugin si lo hago sin reiniciar vscode como notan no tengo ningún proceso de hecho lo intenté dos veces siempre para los que están acostumbrados con vscode ya saben que el menú contextual siempre se invoca con control shift p o command shift p en el caso de mac os y a partir de ahí pues lanzamos todos los wizards y asistentes que vayan a requerir o que nos ofrecen los los plugins noten acá lo intenté lanzar intento nuevamente lanzar un plugin entonces esto es algo confuso y no está documentado en algún lugar pero aplicamos la vieja confiable reiniciamos vscode en espera de que lance nuevamente el soporte para para java ok nuevamente estamos aquí en vscode y en esta ocasión voy a intentar generar un proyecto control shift p para menor contextual y le damos generar un proyecto en java por defecto y dependiendo cuál sea la máquina virtual que ustedes hayan configurado este asistente para mi gusto es bastante simple y de hecho es bueno porque lo único que va a generar es un proyecto o maven o gradle yo selecciono maven con soporte para la versión de java que ustedes le indiquen sin plugin sin testing sin código boilerplate es código java puro y duro con una clase mail algunas personas no les puede gustar pueden invocar otros arquetipos en la línea de comandos pero esto está pensado para empezar a programar rápido buscamos entonces la ruta de dónde voy a guardar mi proyecto le colocó un nombre al proyecto y esto empieza atrás bambalinas a invocar el servidor lsp que ese servidor de análisis de código de netbeams esto lleva un poco de tiempo por lo menos la primera ya un poco de tiempo y ha finalizado entonces voy a abrir en una nueva ventana mi proyecto y listo entonces noten que confío en los autores del proyecto que en este caso fue el plugin de vscode y algo que van a notar es que como es un proyecto java y como microsoft oficialmente también soporta java se me va a ofrecer la instalación del plugin de microsoft que para mí también es bastante bueno entonces es una alternativa que es el extension pack for java de hecho hay otro vídeo en el canal que trabajo con ese plugin pero en esta ocasión quería probar el plugin de oracle entonces notamos que está listo el entorno de desarrollo ya tenemos una versión de maven y procedo a ejecutar directamente el hola mundo que se ha generado si todo está bien si está bien el compilador maven y todas las herramientas de desarrollo en este preciso instante deberíamos de ver en funcionamiento nuestro hola mundo como es la primera ejecución se está preparando el proyecto se tiene que compilar generar el formato ejecutable lo pueden ver en la barra de estado con una salida de maven vemos hola mundo hacemos un pequeño cambio para comprobar que si efectivamente esté procesando nuestro código entonces una vez hecho el cambio procede a ejecutar y me dice hola desde java 21 bueno entonces qué nos quedaría si ya podemos ejecutar código ya va sencillo también podemos depurar entonces una de las otras ventajas del plugin de oracle es que ya trae un depurador integrado conectado a visual studio code yo puedo ver cuáles son las variables y el valor de las mismas en tiempo de depuración por defecto va a estar configurado para la máquina virtual que esté en su sistema en este caso se configuró para java 21 se les van a sugerir algunos cambios pero no fue necesario para la demostración de este vídeo habiendo demostrado entonces un caso de uso simple quise mostrar un caso de uso un poco más complejo que el utilizar java link para los que no han utilizado nunca java link java link sería lo más parecido que tenemos en java a no ya es un framework puro y duro que lo único que se encargue es comunicación http cómo utilizar java link sólo agregamos la dependencia a nuestro proyecto en este caso dependencia de maven y posteriormente utilizando funciones específicamente funciones lambda podemos crear handlers que responden a peticiones http de nuevo similar a lo que se hace con no jayes pues acá yo declaro un bloque de dependencias y dentro del bloque de dependencias invoco la dependencia de java link para demostrar que el maven del sistema no interfiere con mi proyecto ni con el plugin de oracle como un primer efecto yo voy a compilar el proyecto utilizando maven en la terminal en el sitio de java link tenemos una clase de demostración esta clase entonces la colocó dentro del editor voy a hacer algunos pequeños ajustes el nombre del paquete y el nombre de la clase para que coincidan con la plantilla y si ustedes notan es nuevamente un hello world pero en esta ocasión deberíamos tener un servidor https podría compilarlo directamente desde vs code pero también debería de tener la capacidad de utilizar línea de comandos que es algo bien común en el ecosistema de java entonces ejecutó mbn clean package y si en este momento se descargan algunas de las dependencias como son tan pocas al ser java link un micro framework sinceramente no tuve la necesidad de cortar el vídeo esto es la velocidad real en la cual se descargan las dependencias de java link algo bien pequeño comparado por ejemplo a spring boot o cualquier otro de estos tipos de frameworks una vez está listo noten que inmediatamente se reconoció que ya mi sistema tiene los paquetes en el clasper sin mayor intervención entonces yo nuevamente puedo ejecutar la clase m puedo hacerlo directamente en run main o desde from and above si tuviera código perdón puntos de depuración en el código se detendrían pero como no están acá ya inició mi servidor web lanzamos entonces una nueva pestaña para comprobar el funcionamiento en bloca vamos hacia localhost y si nos dice hola mundo ok al tenemos nuevamente el código entonces hola mundo desde ya 21 y ya valen y para comprobar que se puede recargar directamente con los controles de bs code recargamos el proyecto esto lleva un poco de tiempo siempre fíjense en la barra de estatus abajo y probablemente en su sistema que no esté grabando el vídeo sea un poco más rápido pero al finalizar ha reiniciado el proyecto y podemos ver el resultado en el navegador web entonces si funciona con java link seguramente funciona con el resto bibliotecas spring boot quarkus java effects si lo quieren agregar y una de las cosas más interesantes de este complemento es que además del soporte a java y el análisis del código trae algunos asistentes para generar código tal y como los que trae por ejemplo netbeats a mí en particular la alternativa de oracle me gusta me gusta bastante que no sea un conjunto de extensiones sino que sea una extensión más simple porque es fácil de agregar a nuestra instalación de bs code yo generalmente tengo 10 code intel y jay siempre como entorno de desarrollo entonces si necesitan una nueva alternativa acá el equipo de oracle pues nos ha dado la alternativa de la extensión para java no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo vídeo